Mi nombre es Juan Mojoli, soy bajista y toco en el cuelgue. Una banda que en 10 años logró un público fiel y un sonido propio y diferente. Desde chico me quise dedicar a la música, pero no es un camino fácil. Grabar mi primer disco de estudio fue un punto de inflexión en mi carrera, un antes y un después en mi proyecto musical. Hoy me toca acompañar a otros artistas, para ver cómo su sueño puede hacerse realidad gracias a la ayuda de otros. Bienvenidos a Estudio Urbano, el espacio en donde la música se puede tocar. Estamos en el bellísimo Barrio de Flores, precisamente en Curapaligüe 585 en 50 Estudio Urbano, que es uno de esos semilleros de arte de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a conocerlo por dentro. Señor Leandro, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Acá vinimos con la tru, a conocer un poco el espacio. Bienvenidos, bienvenidos chicos. Bueno, la idea es... Primera vez acá, ¿no? Primera vez que me cuentes un poco de qué se trata todo esto, y a ver si podemos hacer una recorrida por el lugar. Te llevo. Dale. Bueno, contame un poco la creación de Estudio Urbano. Estudio Urbano nace con una idea central que es generar, a través de un estudio de grabación gratuito y a disposición de los músicos, sobre todo los músicos jóvenes de la ciudad, un espacio en común, donde a través de un lenguaje que es universal y que conecta a todos los jóvenes, como el de la música, se pudiera generar una dinámica de encuentro, un espacio de contención, un lugar donde los jóvenes puedan aprender un oficio, oficios que se complementan con cualquier producción musical, sobre todo, o artística en general. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la fotografía, por ejemplo, prensa y comunicación, por ejemplo, diseño gráfico. En el 2007 empieza la industria de la música a disolverse, a convertirse en otra cuestión, el negocio se derrumba. Cambia un montón de cosas, cambia el paradigma del negocio y con eso cambian los hábitos de escucha. Es toda una revolución a nivel industria de la música. Nace otra era, que es la era de la autogestión. ¿Qué significa la autogestión? Es vos sos responsable por el destino de tu proyecto. Y hay una muy buena contención acá. Exacto. Entonces, lo que dijimos es, bueno, un pibe viene a grabar acá, vive su experiencia de grabación. ¿Qué más necesita? Y necesita armar un equipo de laburo. Entonces empezamos a pensar en cuáles son los oficios que se complementan con un proyecto musical. La idea original es, a través de las actividades de capacitación, generar la posibilidad a los jóvenes de encontrar una vocación. Y todos estos oficios que se comparten y se vinculan de alguna manera acá, llegan a un puerto que se llama Proyecto Disco, ¿no? ¿No es así? Exactamente. Bueno, Proyecto Disco es uno de los programas que tiene Estudio Urbano, el caballito de batalla, que abre las puertas del estudio y de toda una serie de beneficios a estas bandas que buscamos con la selección de Proyecto Disco, de las bandas de Proyecto Disco, un equilibrio. Un 80% son bandas que están recién empezando, que probablemente vivan acá en el estudio su primera experiencia casi profesional de grabación. Y el 20% restante son bandas que están un poco más consolidadas. Me imagino que labura mucha gente para esto y me gustaría que me cuentes un poco quiénes son, cómo lo integran, cómo es el mecanismo, ¿no? Bien. Bueno, en principio, el Proyecto Disco empieza con una convocatoria. Se llama a las bandas a participar, mandan dos canciones, un pequeño proyecto, un completo de un formulario con un proyecto que da cuenta de lo que es la banda, de cuál es el sonido, de cuáles son sus objetivos, y después todo un despliegue de curadores de estudio urbano, cuatro o cinco diversos. Eso está bueno porque hay técnicos, hay músicos, hay productores, hay programadores, como de diferentes palos, escuchando... Todos escuchan todo lo que llega. Todo lo que llega. Todo material, perfecto. Calculá 350 bandas que mandan dos canciones cada una, son 700 bandas. Si algo nos proponemos desde el principio en estudio urbano es el respeto a todas las bandas. Hay mejores y hay peores, no te voy a decir que son todas excelentes. Escuchamos todas y con amor. Con el compromiso que requiere y el respeto que implica una banda que mandó su ilusión en dos canciones. Luego de comandar un casting por donde pasaron más de 400 bandas, el staff de estudio urbano se focaliza en el difícil proceso de selección. El proyecto disco principalmente se basa en bandas emergentes que recién arrancan y que quizás por recursos o posibilidades o hasta contactos no tienen la posibilidad de poder, digamos, difundirse y trascender, ¿no? Yo le banco, no a todo. Másica étnica como para mí. Me vas a acordar a Sim ya también. No están llegando propuestas rockeras. El rock está muriéndose. Cuando llega una banda que más o menos le da una vuelta de tuerca al rock, no la escuchan. Los criterios de selección que tengo son tres. Uno, que hagan bien el estilo que están intentando hacer. O sea, si quieren hacer rock o pop o folclore, que hagan bien ese estilo. No hago ningún género, hago las canciones que se me antojan. Esa es la realidad. Segundo, que toquen bien los instrumentos. El dubstep lo produzco yo con la voz y con la guitarra, digamos. Ejemplo, ¿no? Tercero, que sean... Que traten de tener originalidad. El look siempre es cualquier cosa. Lo que queda ahora es entrevistarlas, conocer sus proyectos personalmente cara a cara y ver también desde el poder de seducción de la banda contándonos, comunicando su proyecto. ¿Qué esperan de Estudio Urbano? Nos encantaría grabar el disco. En este momento es justo lo que estamos buscando. Usted no tiene idea de todo lo que uno tiene que sufrir para tener ese famoso disco en la mano. Lo que más quiero es transmitir mi naturalidad y mi transparencia con mis canciones. Cuando salió Estudio Urbano no dejé que pasara por alto. Es una ambición grabar un disco porque es un material que queda. Es algo físico que está y que vos hiciste y que ya está, no te lo puede sacar nadie. La idea es que la banda crezca como una bola de nieve. Tenemos tres registros sonoros. El primero es un demo que hicimos hace cuatro años. ¿Qué fue eso? Que a él. No a la cámara. Estamos en la preproducción y en la producción y en la grabación de nuestro primer disco. Y bueno, laburando lo más que se puede para salir adelante porque nos dedicamos a la música y la música es lo más Dios para nosotros. Yo vivo de la música pero todavía no puedo vivir en realidad de la música. En realidad el que vive de la música puramente soy yo. Bueno, nada. ¿No? ¿Quién más? No, los demás lo intentábamos. Vivir de la música no es fácil y hay que desarrollar habilidades extra. Nunca se me ocurrió a mí, no sé, ser carpintero, abogado o otra cosa. Siempre dicen música. Y a veces me cuesta un poco también como demostrar que estoy trabajando y quizás estoy, no sé, estás tocando la guitarra, estás trabajando o no, no estás trabajando, estás tocando la guitarra. Hacer música es un trabajo bastante arduo y es serio. Y bueno, creo que eso después con el tiempo las familias lo ven y comienza ese respeto que es una carrera profesional de verdad que es con la música. Yo de chico hago música y bueno, en algún momento tomé la decisión, no pregunté mucho. Me arrebatís la bronda. Cuando nos enviaron el email de que quedamos en la preselección, yo me morí, yo no entendí nada. Digo, bueno, buenísimo. Veníamos en un colectivo volviendo para casa y nos llegó un mensaje en el mismo celular, abrimos el mail y nos enteramos y fue como nos quedamos medio sin aire, ¿no? En el momento de que nos quedamos en el bondi y nos bajamos en casa y explotamos de felicidad. Los concursos siempre hay que tomarlos como un paso posible, no como la realidad ni como el fin. El fin nunca es un concurso. Me parece que está muy bien también para mostrar que en realidad no es tan complicado hacer música. Me parece que puede abrir la cabeza de un montón de chicos por ahí más jóvenes que por ahí tienen un poco idealizado el tema de ser músico o parece como algo un poco grande y lejano. Me parece que está buenísimo, me parece que está buenísimo que también se difunda en televisión porque, bueno, mucha gente está, viste, pendiente de eso. Yo no tengo tele, así que no lo podría ver, pero... Esto de que... ¿Cómo se llama el programa? Todo lo que sirve para difusión también puede ser muy bueno. Si lo hacen ustedes, aparte... Está bueno que se le haya dado bola a esto, que está medio en decadencia hacer un poco gander. Hernán Crespo, buenísimo. El chiste fácil, ya sabemos. Sí, 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 no lo vamos a hacer. Pero había que hacer mención. Había que... Y por lo menos. Me voy porque si no, mis pollo, nada, no va a quedar nada, así que tengo que seguir laburando. Así que, chao, gracias. Ya viste quiénes son y qué buscan. En el próximo bloque, te mostramos dónde y cómo intentarán hacer su sueño realidad. No te vayas. Llega el momento de conocer la intimidad de Estudio Urbano. Un lugar en el que se respira música en cada uno de sus rincones. Ahora nos vamos a meter al estudio, está grabando unos rockeros muy copados. Los Johnny Flash. Bien, bien, bien. Quiero escuchar eso. Ganaron un concurso en el programa de radio. Vení, vamos a meter. Permiso. Vamos. Lo siguiente le grabamos un otro video a la dirección. Hola, chicos. Antes, pibes, lo bueno. Basta. Es el querido este papá. Estaba bien linda contarte acá. Bueno. Los Johnny Flash. Los Johnny Flash, un placer. Este es el estudio de grabación. Humilde, chiquito, pero potente. Tiene... Señor Pugliese siempre acá presente, ¿no? Por supuesto. La cábala. Bueno, está muy bien. Tiene buenos equipos, tiene el piano, tiene buenos, muy buenos micrófonos. Tecnología suficiente para que... Se necesita como para poder grabar. Para arrancar. Y el talento de los ingenieros que son técnicos, productores, músicos. Entonces, sobre todo cuando son bandas que recién empiezan, necesitan el asesoramiento, la compañía de un tipo que los deja libres, pero también los contiene en caso de que necesiten ayuda. Perfecto. Bueno, lo dejamos laburado tranquilo. Muchachos, aguanten. Gracias, ¿eh? ¿A dónde nos dirigimos ahora? Ahora vamos a ver las aulas. ¿Y acá qué clases sean? Acá sean los cursos que tienen más convocatoria. Acá ha venido Alfredo Rosso, ha venido Pipo Lernú, ha venido Edelmiro Molinari, han venido Kevin Johansen, Juanchi Vallegrón, Gabo Ferro. Vinieron... Se hacen como seminarios, clínicas. Se hacen todo. Acá se hacen charlas abiertas, se hacen clases magistrales y se hacen los cursos regulares. Un curso clásico de Estudio Urbano que es la introducción al sonido y grabación. Son cuatro meses a pleno con las nociones básicas que tenés que saber para después meterte al estudio. Podemos decir que Estudio Urbano es una especie de divisiones inferiores de la música. Hoy está grabando los Johnny Flash. ¿Quién te dice en cinco años los Johnny Flash no están llenando... No son parte del line-up de Lulapalooza, por ejemplo. Y para que esa banda llegue a tocar en Lulapalooza en alguna ocasión, tiene que trabajar, tiene que tener conciencia del laburo en el equipo. Y Estudio Urbano te ofrece eso. La experiencia real del laburo para los músicos y para los estudiantes, la experiencia real de trabajar en un oficio que se complementa necesariamente con todo proyecto artístico. Hace siete años que estamos, más o menos grabamos diez primeros discos de bandas. Y esa es también otra de las metas de Estudio Urbano. Como entender que somos un espacio público, que no tenemos fines de lucro, que necesitamos divulgar, fomentar la diversidad de la música. Venís a laburar, te damos una parte, el resto lo tenés que poner vos. Nosotros como Estudio Urbano no nos podemos interesar por tu proyecto más de lo que vos. te tenés que interesar por tu proyecto, por hacerlo crecer. Los curte, los prepara para la experiencia que esperamos todos sigan viviendo. Esa es un problema. Bueno, aguante el semillero. Aguante el semillero, sí. De la mano de Leandro pudimos conocer de qué manera Estudio Urbano apoya el talento de las bandas emergentes de la ciudad de Buenos Aires. Estoy en el barrio de San Telmo y vine a conocer la banda ganadora de Proyecto Disco del año pasado. Se llaman Familia de Bukeleles y su paso por Estudio Urbano significó un crecimiento muy grande para ellos. Vamos a conocerlos. Mel, Diego, Adri, muchas gracias. Buenas noches. Están por presentar su segundo disco. Sí, en realidad es nuestro primer disco. Antes teníamos un EP muy bonito, grabado en vivo en La Breja Negra. Y este es un nuevo grabado en estudio, otra cosa. Digamos, como objeto de nuestro segundo disco, pero en realidad como disco de bandas el primero. Cuéntame un poco la experiencia en Proyecto Disco, fue en la banda ganadora. ¿Cómo fue eso? Hicimos como una pequeña preproducción, grabamos y después nos aprendimos el disco. Fue un proceso medio especial. No, está buenísimo. Viste, de que vos grabás el disco, lo arreglás y después tenés que ponerte a sacar los arreglos que grabaste en el disco. Sí, sí, generalmente en estudio salen cosas que nunca antes salieran. Tener esa presión, que quizás si no hubiera salido eso, por ahí todavía no lo hubiéramos grabado. No sé, nos organizó, nos obligó a tener que estipular, viste, ponerse las pilas. Bueno, a ver qué voy a tocar acá. Antes éramos como, bueno, tocamos. Tocamos. O sea, tal vez había como arreglos de más, voces de más, como que éramos muchos y, bueno, había mucho. Y entonces ahora fue como que nos filtramos un poco. Está un poco, yo creo que está un poco más prolijo todo. Los chicos que trabajan en Estudio Urbano son excelentes personas todos. Y los técnicos que nos tocaron, grabamos con tres técnicos y... Re copados. De buena onda. Nos re bien, dieron una mano con todo. La verdad que les quemaba, y hubo días que les quemamos la cabeza. O sea, hubo una pre... Pero no fue una preproducción de, digamos, específicamente todo lo que íbamos a hacer. Fue como un... O sea, se tuvieron que curtir todos. Ustedes, los técnicos de ahí, estuvieron todos. Todos, todos. Porque no es que tenían una maqueta previa. Había algo, pero pasó esto que cambiaron las letras de algunos temas. Por ende, no sé, los fraseos y un montón de cosas. Uy, ché, se arreglo. Uy, está buenísimo. Estamos acá, estamos grabando. Lo hacemos, lo cambiamos. Son cosas que surgen. Está bueno. Bueno, mucha mierda para hoy. Brindemos, por favor, con este rush. Salud. Es de mi barco, es fácil de conocerlo. Bueno, y nada, por muchos discos más. Bueno. Aguante, familia, que leles. Y bueno, un placer. Después de largas discusiones e intensos debates, los curadores de Estudio Urbano lograron armar la lista de seleccionados. Cada una de estas bandas pasará por el estudio para que se evalúe su rendimiento como candidata a grabar el disco. Todos ustedes van a meterse al estudio de grabación. Son parte de Proyecto Disco 2014. Y eso significa, como hablamos en la reunión, un año donde los invitamos a laburar con nosotros. A laburar por sus proyectos con nosotros. Van a trabajar mucho en equipo, por eso es importante que ahora nos conozcamos. Van a ser parte de los ciclos de recitales. En principio, diez bandas de ustedes fueron elegidas para ser parte del programa de televisión que va a tener este año Estudio Urbano. Aquí, Mojo, que se los quiero presentar, es el conductor del programa. Mojo vos, ¿qué tenés ganas de decir? Es un placer para mí formar parte también de este proyecto con el señor Leandro y toda la gente y el staff de Estudio Urbano. Yo voy a estar encargado de la conducción del programa de televisión para el Canal de la Ciudad. Y voy a estar acompañando a diez bandas en el mágico y maravilloso proceso de grabación de un disco que es súper importante. Está buenísimo. Aprovechen las herramientas que le dan acá, que están bárbaras. Y bueno, bienvenidos a Estudio Urbano y a Proyecto Disco. Vamos para adelante. Finalmente, y después de muchas horas de entrevistas y demos escuchados, ya están seleccionadas las bandas finalistas que junto a ustedes acompañaremos en este Proyecto Disco 2014. Ellos son... Barba Coag. Eric Mandarina. Culhockman y las Moiras. Minimalistas. Slenderman. Félix San Martín. Mosquito y los Espirales. Los Espirales. Los Espirales. Fly Fly Caroline. Los Monos de la China. Ezequiel Ward Quinteto. La Brass Peat Band. Y Paula Mafia Orgía. Ahora ya sabés quiénes son los artistas que van a participar del concurso Estudio Urbano para grabar un disco gratis. No te pierdas a partir de la semana que viene que lo vamos a conocer uno por uno. Háganos el aguante y nos vemos la semana que viene acá, en Estudio Urbano. La Brass Pe Soft Radio. La Brass Peat Band. La Brass Peat Band. La Brass Peat Band. La Cora de la China. Y Familyς. Las Bellas Peat Book. Y问 la Brass Peat Band.